Yo soy mago desde los 12 años y el tipo de magia que yo desarrollé es magia convencional, aparición de palomas, manipulación de cartas, sedas, pero yo sentía que debía darle algo más dinámico a mi vida, es por eso que quise ser escapista. Ahora vengo a presentar un acto de los más peligrosos que yo realizo, es un reto para mí, primero me van a atar las muñecas con cadenas, después me amarrarán el cuerpo por completo con 33 pies de cadena, que tiene un peso aproximado de 30 libras, le pondrán candados para asegurarla para que el acto sea más difícil, por último me arrojarán a un tanque lleno de agua y para ponerle más peligro prenderán fuego en la superficie. El riesgo entonces es que no aguantes la respiración lo suficiente y te ahogues. Sí, es un intento de escape. Voy a contar con muy pocos segundos para liberarme, si no lo hago, las consecuencias pueden ser fatales. No! No, no, no. No, 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 no. No es fácil, pero más bien es bastante difícil. Yo creo que simplemente, aunque ya sepas cómo vas a quitarte las cadenas, el tiempo corre y el estar sin poder respirar ahí, cada segundo debe ser algo que desespera más. Mucha ansiedad. A nosotros también nos causó mucha ansiedad. Yo te doy el pase. Gracias. Yo te digo la verdad, Roy. Cuando te metiste dentro del agua, intenté aguantar la respiración, al igual que tú, no duré ni la mitad. No duré ni la mitad, así que te felicito por eso y te doy el pase. El fuego arriba y todo me dio... Gracias. Te doy el pase. Te doy el pase. Por otro lado, porque sí, ¿olió bien feo o es eso? Es él, es él. Es aquello. Lo esperamos en cuartos de final. Bienvenido a Tengo Talento. Gracias. Irín, ¿cómo se me puso la piel? Todavía está mojado, Chupito. Y yo también. Chupitos. No, 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 sí, es que mira cómo está escuro. Aquí está un regadero de agosto. Es que yo me refería a que está ahí en el agua con fuego y todo. A mí me critican por andar en el agua y también bien caliente. Ay, la, la, la.